En los últimos años he visitado diferentes parques del estado de Carolina del Sur y también he disfrutado de sus campamentos y de sus atracciones que tienen para ofrecer. De todos estos lugares a los que he podido ir y descubrir, pocos me han dejado con las ganas de hacer un segundo viaje. Ahora, cuando digo pocos, no me refiero a que los otros parques no fueron interesantes o fueron aburridos, para nada. Cada parque que he descubierto y he visitado es diferente. Y muy único en lo que puede ofrecer. Los paisajes siempre son diferentes, las estancias nunca es la misma. Y la aventura es siempre desconocida, pero entretenida y memorable. A pesar que he disfrutado estos viajes, mi mentalidad es de seguir explorando más allá de los lugares a los que he conocido. Conocer más de lo que esta tierra tiene para ofrecer y aventurarnos a ser algo diferente. Con todo esto dicho, aún así, hay ocasiones en las que quiero regresar a ciertos lugares que ya he visitado y disfrutarlos un poco más. Sin duda alguna, Table Rock es uno de esos parques que me gustaría poder regresar y volver a visitar. Para nosotros, el camino fue algo largo, ya que la distancia de Charleston a Table Rock es significativa. Aproximadamente son 244 millas y vienen siendo un equivalente de más o menos unas 4 horas. Me encanta tomar viajes largos, son divertidos porque conoces mucho y disfrutas el viaje. En mi caso, tenía una bebé de tan solo 12 meses y un viaje sin parar es imposible. Así que este viaje terminó durando casi 6 horas. Terminé convenciendo a mis hermanos de que tuvíamos una pequeña reunión en este parque, ya que el lugar estaba cerca para ambos y era un lugar muy bonito para visitar. Tuvimos que rentar dos áreas para acampar, ya que nuestro grupo era aproximadamente 10 personas y hay un límite porque tantas personas puedes meter por sección. Ya que estábamos cerca de las montañas y también la inclinación que hay en el área asignada para acampar, tuvieron que poner raba en el suelo para evitar carros que pudieran deslizarse o estancarse. Así que el lugar está algo lodoso, no hay mucho pasto, mucha hoja y muchas piedras. Así que estar aquí es recomendable traer ropa y zapatos cómodos y que también sean para este tipo de lugares, ya que puede ser algo difícil si no traes el equipo adecuado. Así que el área no era muy seca, es algo sucia y tienes que traer zapatos duros. Me recuerdo mucho el área de acampar de Stone Mountain, muy parecido. En este lugar estás muy conectado con la naturaleza, así que es recomendable si van a estar llevando niños a este tipo de lugar, que tengan mucho cuidado ya que hay muchos animales salvajes y animales que a veces pueden estar cerca y pueden ser peligrosos. Uno de mis sobrinos aseguró haber visto un bobcat o un gato monter como se le conoce en México. El parque en general está muy padre. Hay muchas cosas que pueden hacer aquí alrededor sin la necesidad de tener que salir y tener que ir muy lejos en vehículo para poder hacer alguna actividad aquí cerca. Tienen muchos lugares alrededor donde pueden salir de excursión a caminar sin necesidad de llevar tantas cosas. Están muy bien marcados y son fáciles de caminar. Y sobre todo también el lugar está muy bonito. Hay mucho que ver. Las pequeñas excursiones que puedes hacer alrededor del parque son muy entretenidas, pero si esto no es algo para ti, también tienen otras cosas que puedes hacer. Tienen miradores en el área, cercas y son muy accesibles, así que puedes sentarte aquí y disfrutar del panorama. Tienen áreas donde puedes sentarte a comer y disfrutar del día. Tienen un lago dentro del parque donde puedes refrescarte y no tienes que tener miedo de que algo malo pueda pasar. Es muy seguro. Y sobre todo sus paisajes. El área está increíble. A donde voltees a ver, vas a ver algo siempre magnífico. Y además, si no eres de las personas que les gusta disfrutar de la naturaleza tanto y solamente quieres un lugar donde relajarte, también puedes rentar cabañas. Son muy baratas y son muy accesibles también. En resumen, Table Rock me fascinó. Su tranquilidad, sus panoramas y lo mucho que tiene que ofrecer para toda la familia. Sin duda alguna, sigue siendo uno de los lugares más increíbles que he encontrado hasta ahora. Y sin duda alguna, se merece un puesto en mi lista de paraísos escondidos. Así que, si vives en el área de Greenview, Carolina del Sur, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Ponte tus botas y vente a disfrutar de este increíble parque. Y gracias por ver este video. Ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Y estén al pendiente de los siguientes videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.